¿Qué tal chicos? Espero ahí se encuentran muy bien el día de hoy. El día de hoy es por saco una nueva carta en SBC y estamos hablando de este Hakimi que es prácticamente un footy por las transferencias que se han hecho en este mercado de fichajes. Hakimi es el primero que sale de este estilo y vamos a ver si es buena idea o no es buena idea. ¿Qué tiene este Hakimi? Nos encontramos con ataque elevado y medio en defensa. Va a ayudar bastante a estar atacando constantemente, pero también ese medio en defensa puede ayudar a que recupere un poquito de balones. Igual, si lo quieren ocupar como un box to box, podría ser buena idea ya que va a defender un poquito, no tanto, pero va a defender algo. Pierna derecha, 4 y 4 en pierna débil y movimientos hábiles. En atributos, ritmo perfecto prácticamente, ritmo de 99, aceleración 98 y sprint de 99. Vamos a ver si en juego se nota esto. En tiros, que no es algo que yo piense que destaque tanto de Hakimi, pero no es malo tampoco. Posicionamiento 98, remates 95, fuerza de tiro 99, pero los tiros largos, las boleras y los penales un poco en la B. Igual los remates y la fuerza de tiro de repente es lo que más importa en los jugadores de este tipo. En pases, nada más. Visión 92, centros 99, pase corto 99, pase largo 89 y efecto de 84. Esperemos que ese efecto no se note tanto, porque los extremos sí me gusta que tengan un poco de efecto para los pases filtrados. En regate, agilado 89, balance 86, reacciones 94, condón de balón 96 y regates 97. Yo le puse motor precisamente por el tema del pase y por el tema de la agilidad y el balance, sobre todo por esto. Por la agilidad y balance, no por velocidad, la velocidad ya está en 99. Pero la agilidad y balance sí es algo que me preocupan un poco con ese Hakimi y más si se va a usar por banda. En defensa, que no tiene mucho, pero tiene algo. Intercesiones 87, entras 82 y barridas de 84. Esto automáticamente para mí me hace descartarlo como lateral, porque siento que como lateral sí nos va a dejar muy mal parados y no va a tener tan buenas animaciones. En tema físico, salto 89, energía 99, fuerza 85 y agresía de 84. Aquí en este aspecto creo que está bastante bien para ser un jugador de banda. En rasgos, un jugador simplemente uso de barridas y regator veloz y hasta ahí. Así que vamos a ver cómo es el Hakimi. ¿Es buena carta o no es buena carta? Este Hakimi en FIFA 21. Vamos a empezar con la velocidad y obviamente 5 de calificación en el ritmo. Este Hakimi es una carta con 99 y 98 y 99. Si le pones algún estilo de química, es una carta que se nota bastante, bastante rápida. Y sí se nota el 99. No es una carta de repente que puede llegar a tener un 99, pero se nota como un 96, 95. No le notas tanto la velocidad con este Hakimi y no es el caso. Es una carta que se nota completamente su velocidad 99 con o sin el balón para pases filtrados. Sobre todo para pases filtrados creo que ayuda bastante este ritmo de este Hakimi. Un pase con el lateral hacia el banda funciona muy, muy bien con este Hakimi. Así que la verdad, poco que decir de esta carta en ese aspecto. 5 de calificación en ritmo de este Hakimi. Vamos con el tiro y aquí 4 de calificación. Yo en lo personal pensé que iba a ser un 4.5, 4.25 siendo muy drásticos. Obviamente, como saben, le quitamos .5 de calificación por la pierna mala. Pero también le quito otro .5 de calificación por dos cosas. Primero, el tema desmarques. Es una carta que sí se desmarca muy bien para banda. Pero, por ejemplo, no es una carta que esté constantemente en el ataque. No es una carta que constantemente se ofrezca para definir. Es una carta que es difícil de encontrar si tú quieres un extremo goleador. Es una carta que no tiene tan buenos desmarques. Igual como box to box lo probé uno o dos partidos. Y tampoco tuvo tantos desmarques. Desmarca, bien, repito, para atacar por banda. Pero no tanto para disparar ni para ser el jugador que tenga que definir. Otra cosa, por lo cual le quito poquita calificación. Es porque los tiros sí lo siento un poquito, no malos. Pero no lo siento con esa finalización de 95 ni esa potencia de 99. Si me dicen que tiene un 90 en finalización y un 93 en fuerzas, te lo creo por completo. Es una carta que sí creo que le falta para ser goleador. Pero hay que decir que Hakimi no es una carta que tengas que buscar para que sea tu delantero. No es una carta que tengas que buscar para que sea tu carta goleadora ni nada por el estilo. Pero aún así, hay que decirlo y hay que tomarlo en cuenta a la hora de decir una review. Por si alguien lo quiere ocupar en otra posición. Así que por eso, 4 de calificación en tiro a este Hakimi. Vamos con el regate y aquí 4 de calificación y el aspecto por el que menos me gustó este Hakimi. El tema de las skills, obviamente, ya saben, le bajamos 0.5 de calificación. Le dejamos otro 0.25 por el tema del balance y de la agilidad. Pero le bajo otro 25 por un tema que de verdad no me gustó y me molesta que no me gustara. Porque en las estadísticas no está mal este atributo. ¿A qué me refiero? A las reacciones. Siento que es una carta que no tiene buenas reacciones. Siento que llega a tardar mucho de repente cuando le das un balón y quieres hacer una jugada, quieres hacer un paso o algo así. Tarda mucho en reaccionar. Es una carta que no me gusta en este aspecto. Y que sí puede llegar a ser un factor importante para no hacerse esta carta. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínate que te están presionando. Recibes con el banda y quieres hacer un giro rápido y pasar. Pues este Hakimi va a tardar un poquito. Creo que tiene que ver un poco también el tema de la agilidad del balance. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente cuando recibe el jugador, pues todavía no está completamente en una posición para hacer un buen pase. No está todavía con el cuerpo acomodado para hacer un pase o alguna jugada. Y puede que tenga que ver esto de la agilidad del balance que afecten a la hora de las reacciones. Si el jugador no está bien posicionado, pues ¿cómo va a dar un pase? No es como si tú estás muy lejos en el balón. No puedes tocar el balón si todavía no estás cerca de él. Es lo que puede pasar con este Hakimi. Así que por eso, 4 de calificación en regate, pero a penitas. La verdad, esto va a nada de ponerle 3.75 porque la verdad, la agilidad, el balance y las reacciones no me gustaron nada de este Hakimi. Vamos con el físico y aquí 4.5. La verdad, no hay mucho que decir de esta carta en contra. Es una carta que sí, la estamina se le nota, te va a aguantar todo el partido. E incluso si lo quieres ocupar hasta tiempos extras. Es una carta que la estamina está bastante bien. El tema del salto, el tema de la fuerza, la agresión, está muy bien. Es una carta que te aguanta buenas cargas. No tiene un tipo de cuerpo fuerte, pero aún así creo que aguanta bien. Solamente que pues no le pongo el 5 de calificación perfecta. Ya saben por qué, la típica de todas mis reviews no tiene la presencia física perfecta de un juego. No es una carta que se note tanto en el juego físicamente. Así que por eso, 4.5 de calificación en físico. Y vamos a llegar a las conclusiones finales. Vale la pena o no vale la pena este Hakimi en FIFA 21. Y muy bien chicos, vamos a llegar a las calificaciones. General, no voy a dar ni casual, ni tryhard, ni competitivo por lo que voy a decir. Miedo me da, miedo me da decirles la opinión. Igual ya vieron la imagen. Esperemos que no llevan tantos dislikes o tanto odio cuando digo que una carta no sirve. Porque siempre me pasa así, que cuando pienso que una carta no sirve. Y lo digo pues como que a la gente no le gusta, siempre se los he dicho. El problema es que mucha gente ya viene con la carta hecha. No viene antes de hacer la carta, ya viene con la carta hecha. Y lo que quieren escuchar es que sirven bien. Yo prefiero decirles la verdad. Prefiero tener dislikes o prefiero tener un poquito de odio. Pero decirles la verdad porque yo pienso que tengo que ayudarlos. De eso se trata subir reviews, de ayudarlos. No nada más de vender un moni nada. Sino de ayudarlos a ustedes a tomar la mejor decisión para hacer unas cartas. Así que por eso, 2 estrellas y media en general este Hakimi. Es una buena carta. Pero se me hace una carta muy meo. O sea, una carta muy equis. Una carta que pues no te ofrece algo. Que no te puedan ofrecer las miles de cartas que están en el juego. Si tú no tienes una lead one, ni de chiste te recomendaría este Hakimi. Pero si tienes una lead one y a fuerza se ocupa a los jugadores de esta liga. Te recomendaría mejor si tú te hiciste a Di María. Ya no está. Pero si te hiciste a Di María, ni de chiste lo sentaría por este Hakimi. Si tú por ejemplo hiciste a Alessandrini que no es de la lead one. Pero es francés. Y obviamente en la lead one hay mínimo un link francés en esas ligas. Pues mejor mete a Alessandrini con 7. Otro jugador que para mí es el causante de que para mí este Hakimi no sea para nada una opción a tomar en cuenta. Es Atal. Si tú tienes al Atal de 91. Bueno, ni siquiera te digo al Atal de 94, el más alto. Creo que es el 94. Te digo al segundo, al penúltimo Atal que te dan. El que si es extremo derecho, mejor ocupa a ese Atal. Se me hizo mejor. Defiende mejor. Ataca mejor. Tira mejor. Se mueve mejor. Es una carta que le encuentro más uso que este Hakimi. Y es por eso que para mí este Hakimi no vale la pena. Precisamente por ese Atal. Sobre todo por ese Atal. La misma posición. Atal fue gratis. Si te lo hiciste, ni de chiste haría este Hakimi. Ya, si de plano no te hiciste ninguno de los mencionados. Y tienes una Lit 1. Pues bueno, hazte a Hakimi. No es mala carta. Pero tampoco te voy a mentir diciéndote que es una carta que te va a cambiar tu equipo. Ni diciéndote que es alguien muy desequilibrante. Ni diciéndote que es una carta que te va a meter muchos veces. Porque sería una mentira. Es una carta que te va a responder. Y hasta ahí. Es de esos jugadores que pues nunca puedes decir que te fallan. Pero tampoco que te hagan una cosa impresionante. Entonces es una carta muy normalita. Es una carta que pues cumple. Y hasta ahí. Así que por eso dos estrellas y media en general a ese Hakimi. Y esperemos que no llegue el odio. Pero repito. Prefiero ayudarles a vender humo. Y decirles a la gente que hicieron bien haciéndose un SBC. Yo como consejo siempre les digo. No hagan el SBC. Si de verdad les importa tanto la opinión de los reviewers. No digo mía. Si no puede ser los demás que están. Esta Rox, esta Fra, esta César. Este y más. Si de verdad te interesa la opinión de los que hacen reviews. Primero ve las reviews. Ya sea de ellos, la mía, la de quien quieras. Pero primero ve la review. Y luego haces la carta. No hay prisa por hacer la carta. Y luego ya vendría con la carta aquí hecha en mano. Y pues que te digan que no sirve. ¿Por qué? Porque obviamente te va a causar odio. Te va a causar repudio. Que alguien te diga que lo que hiciste estuvo mal. Mejor no hagas la carta. Espera a ver que te dicen. Y de ahí tomas la decisión. Así que por eso. Dos estrellas y media en general a este Hakimi. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por este video. Les agradecería que le den like. Que comenten. Que se suscriban y activen la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Les recomiendo seguirme en Twitter. Arriba en el 7 guión bajo. Para que me hagan sus preguntas. Y puedan salir en este video. En este video no hice preguntas. Porque la verdad la review. La hice un poco rápido. Tenía un poquito de prisa. Y no tuve chance de publicar. Pero que la mayoría de las reviews. Salen preguntas. A menos que sea un jugador. Tipo Hakimi también. Así que no solamente fue la prisa. Pero también que pues. Yo creo que. Con lo que les dije. En las calificaciones. Basta para saber. Que opino de este Hakimi. También les recuerdo. Que todos los días transmitimos. Por Twitch.tv. Arriba en el 7. En punto de las 9. 9 y media de la noche. Hora México. Por si gustan pasarse. A ese punto de comunidad. Hoy nos cansamos. Pero todos los demás días. Vamos a transmitir. Y recuerden que se viene. En el stream de cumpleaños jueves. Así que pues bueno chicos. Buen inicio de semana. Los amo. Los quiero. Bye.